La historia de un violento que ahora está suelto en la calle. Y son estas historias que siempre terminan mal, siempre terminan mal. Terminan con alguna persona herida, con un policía asesinado y que tuvieron capítulos previos pero que evidentemente no se tomaron en serio. Un hombre que le pega a los animales, le pega a las personas, está con cuchillos, rompe todo por la calle. La policía la detiene pero la justicia lo suelta. Y ese es el fracaso de la justicia sobre todo en estos temas. Pero los jueces que tienen que intervenir en esto, que son jueces contravencionales, bien que cobran su sueldo, bien que se toman sus vacaciones. Entonces uno dice, ¿qué tiene que pasar? ¿Por qué un tipo puede pegarle a los vecinos, arruinar la vida en comunidad y nunca le pasa nada? La bronca de los vecinos de 11 en esta edición de América Noticias. Pero también esta tarde vamos a hablar de la locura que se vivió en materia económica en el mundo. Algo que empezó en Taiwán pero que después llegó a la bolsa de Nueva York y se fue desplomando en todo el mundo. Bueno, la pregunta que nos hacemos es cómo nos va a impactar a nosotros. Porque los analistas temen una recesión global que arranca por Estados Unidos y se va repartiendo por las bolsas de todo el mundo. Que bajaron diferentes porcentajes, pero adivinen que una de las que más bajó los bonos, que más bajaron fue la Argentina. Porque Argentina es un país de riesgo para los inversores. ¿Qué puede provocar esto, lo más temido? Que esto desencadene una penuria de reservas y otra vez arrincone al gobierno cerca de una devaluación. Y atención con esta información urgente. Atención porque empieza a notarse la bronca de la gente, la bronca de los pasajeros contra un sistema que está roto, que es el sistema de transporte, puntualmente los colectivos. La semana pasada nosotros les mostramos un informe demostrándole que las cuentas de los colectivos no cierran. Lo que cobran al pasajero, que cada vez es más, porque los colectivos están cada vez más caros. Lo que llega de subsidios no alcanza a compensar el costo de un pasaje. Y esto se transformó ayer en una tragedia. Un joven que iba a trabajar, se sube a un colectivo atestado de gente en Florencio Varela y colapsa la escalera y él cae. Y las propias ruedas del colectivo le pasan por encima y lo matan. La bronca de la gente se canalizó de esta manera. Fueron a la terminal de colectivos y ahí empezaron a apedrear a los colectivos. Porque tampoco la empresa da respuestas. Mirá cómo quedaron los colectivos, vidrios rotos, parabrisas rotos. Pudieron entrar, sacar algunas butacas. La bronca, eso decíamos, contra el sistema. Obviamente que el detonante pasa por la muerte de este joven que se desploma el piso, cae al asfalto y es aplastado por las ruedas del colectivo. Una tremenda tragedia. Pero habla de cómo se viaja en la Argentina, de la inseguridad que sienten los pasajeros en el día a día. Y piensa en lo que aumentó el boleto de colectivos. Porque en otra época uno puede decir, bueno, por lo menos era barato. Bueno, ha aumentado tremendamente. Ya ni me perdí el porcentaje de aumento de los colectivos en lo que va del año. Ahí en la terminal de la 512 en Florencio Varela estaba Gaby Prosper. Exactamente, Rolando, con un día realmente de furia. Los propios choferes están en alerta por la peligrosidad que conlleva para ellos mismos transitar por las calles de Florencio Varela. Porque la gente se hartó. Este caso fue un detonante por la falta de mantenimiento, por la falta de frecuencia, por los choferes que no prestan atención. Todo hace un combo para que la gente justamente responda de la manera en que recién lo mostrábamos. Un colectivo que pasaba por el barrio, el barrio mayor, el barrio donde vivía este joven que fue atropellado y perdió la vida. Ese colectivo que pasó por así fue apedreado con gente adentro, con el chofer. La línea decidió no pasar, por lo menos por ahora, por ese recorrido, por ese barrio para impedir, para evitar que vuelvan a apedrearlo. Pero claro, todo esto tiene un detonante. ¿Quién paga por la vida de este joven? El chofer que terminó atropezándolo o que manejaba cuando se produjo este incidente, 23 años, una hija de 3 años, ahora está con asistencia psiquiátrica y por supuesto no puede volver al trabajo. Bueno, también lo que se sabe, Gaby, es que el chofer, cuando vio que se le llenaba el colectivo, cuando subía la gente por atrás, porque claro, el ajuste hace que también bajen las frecuencias. Cada vez que se va el bondi, ya sabés que hasta dentro de media hora no va a venir otro, llega a estar del laburo, la gente se sube por donde puede. El chofer le dijo al inspector, a riesgo, dice, este colectivo sale, pero es a riesgo tuyo, le dijo al inspector, y el inspector le dijo, bueno, salí igual. Y después al agarrar una cuneta, colapsa la escalera, se cae, y no solo muere Sebastián Mieres, de 20 años, sino que también una chica, las ruedas del colectivo le pasan por encima de las piernas, porque se salvó de milagro. Ahora, en el estado que tiene que estar ese coche, ese piso para desplomarse, en el estado que tiene que estar ese colectivo, y esto es algo que lo veníamos marcando, lamentablemente se espera a la tragedia para reaccionar. Gaby, quedate ahí un segundo, porque vamos a tomar contacto con la parte más dolorosa, que es la de la familia, la familia que no puede entender lo que acaba de pasar con este joven de 20 años. Cristian Balbo, te escuchamos. Así es, estamos con Cecilia y con Osvaldo, los padres de Sebastián Mieres, tan solo 21 años, y acá tenemos la imagen con la camiseta de River, hasta el viernes, una vida normal, regresaba de la casa de su novio cuando a las 6 y 20 de la tarde ocurrió esta tragedia que podría haberse evitado, más temprano estuvimos también en la terminal, pudimos conversar con los choferes que están también hartos, muchos atrevieron a hablar, nos mostraron las unidades por dentro, ustedes saben que esos escalones son de fibra de vidrio, por ejemplo, y Sebastián, al subir, pisa la fibra de vidrio, se hunde, y ahí es donde finalmente... ¿Cómo es fibra de vidrio? ¿No tiene? Cristian, ¿no tiene metal? Son de fibra de vidrio. No, hicimos un informe, de hecho, recorriendo las unidades por fuera, por dentro, con los choferes, atrevieron a hablar, a contarnos absolutamente todo, y nos pisan el lugar, nos pisan los escalones, son de fibra de vidrio, es decir, y se hunden, están reparados. Ustedes no saben el estado en el que están estas unidades, en la empresa San Juan Bautista, donde hoy por temprano fuimos recibidos, pero por choferes que dijeron, mirá, vamos a la vuelta y te muestro las unidades. No queríamos estar en la terminal, a la vuelta, tenemos todo un informe con respecto a eso. Pero acá están, y acá están los padres. Acá está Cecilia y Osvaldo, que nos reciben en su domicilio, porque también están indignados. Es muy profundo el dolor. Están viendo el noticiero, recién vieron la imagen donde se lo ve al propio Sebastián sobre el pavimento. Es muy profundo el dolor. La verdad que los queremos acompañar en esta situación, pero ustedes también quieren que se llegue a la verdad y que se haga algo al respecto, para que esto no vuelva a suceder. Es algo realmente inédito lo que ocurrió con su hijo. Pisar un escalón de un colectivo, termina cayendo sobre el pavimento, le pasan por encima las ruedas traseras. Ustedes estuvieron recién también con Valentina, que es la otra pasajera, que por fortuna le dieron de alta, pero tuvo que regresar al hospital. Le pasó también las ruedas por las dos piernas. El presente, quiero... ¿Qué tienen para decir ustedes? Porque la verdad que preguntas a esta hora... Primero, gracias. Segundo, que quiero que mejoren las unidades. Yo no pido cerrar. Solo que mejoren las unidades, no se puede viajar más así. Todo varelense sabe que la 500 siempre fue así. Y la culpa siempre es de la empresa, o del municipio, o de los dos, o de quien sea. Nunca va a ser de un chofer o de un empleado. Porque las unidades tienen que estar acorde y nunca estuvieron. Osvaldo, acá está Sebastián, están el resto de sus hijos detrás de cámara. Pisar un escalón de fibra de vidrio y terminar cayendo sobre el pavimento y perder la vida de esa manera. Una locura mal, una locura mal. No entiendo, no comprendo, no voy a entender, no voy a comprender por qué. Pudiendo evitar, no lo hacen. No lo quieren hacer. Son inhumanos, son inhumanos. No fueron capaces de venir a dar un abrazo a mí, a mi familia. No lo hicieron. Quien sea el culpable, no sé. Será la empresa, el municipio, no sé de quién es. Pero necesito, yo no quiero hacer justicia por mi hijo, porque ya mi hijo ya está muerto. No, ya no me lo regresan más. Quiero justicia para la gente que está viva. No quiero que haya otro Sebastián más. Quiero... Escuchando, lo están escuchando acá los padres, el valor de hablar en este contexto. Primero, la verdad que, nada, nos emociona encontrar a unos papás tan centrados, ¿no? Porque uno no puede ni imaginar estando en ese lugar y no van contra los choferes, llaman a la sensatez. Esto es algo para destacar, porque en definitiva, imagino que también el chofer la debe estar pasando muy mal en esta situación. Nadie quiere atravesar por algo así. Pero, en definitiva, ustedes despidieron a un hijo de 20 años que ya no va a volver por un sistema roto. Estaba yendo a trabajar, que acababa de conocer a su novia. Vamos a lo primero. ¿Qué explicación le dan a ustedes? Ninguna. No, ninguna explicación. A nosotros nos dijeron que él tuvo un accidente y cuando llegamos allá, mi hijo estaba en el asfalto y la chica que estaba con él y otros testigos nos dijeron que el escalón se dio y mi hijo cayó. Lo pisaron las dos ruedas del colectivo. El colectivo venía lleno, el chofer no quiso salir de la estación con el colectivo lleno, pero le dieron orden de que salga y, obviamente, a un trabajador lo único que tiene que hacer es atenerse a las órdenes que le dan. Pero es interesante, Cecilia, porque vos decís, vos decís, quienes vivimos acá, quienes vivimos en Florencia Varela, sabemos que esto pasa siempre, que no es, uy, qué terrible, qué tragedia, qué insólito es lo que pasó. No, esto iba a pasar. No, no. Sí. Iba a pasar desde años de negligencia, de desidia, de estar esperando un colectivo una hora, una hora y media para hacer 20 cuadras o lo que sea. Y cualquier varelense que usted le pregunte le va a decir lo mismo, lo que es una desidia, el 500. ¿Y cómo se viaja? Lo primero que arrancan haciendo es bajar la frecuencia. En lugar de salir, no sé, pasar cada 20 minutos, empiezan a pasar cada vez más espaciados porque hay menos unidades y no las renuevan o no las arreglan. Y después esas pocas unidades que quedan circulando cada vez están en peor situación. Las empresas, ¿qué es lo que dicen? No nos alcanza la plata. Bueno, pero nadie deja, se ve que tan mal negocio no es porque ninguna empresa deja una concesión de colectivos. José. No, pero ellos, evidentemente, para ellos les sirve el número solamente para ellos. Hoy están, yo les quiero decir a ellos esos números que ustedes reciben y les hace bien, también tengan en cuenta que están sumando números de muerte. Claro. porque esto pasó de nivel, ya no es solamente la pérdida de tiempo, jugar con el tiempo cotidiano de la gente que llegue tarde al trabajo, que se pierda el presentismo, que tarde más en llegar o en volver, sino que esta vez costó una vida. Claro. Sí, sí, yo, o sea, yo de hecho conozco por, porque yo hago remis de casa, hacía remis y la gente me llamaba por el motivo de que los colectivos o se quedaban a mitad de camino o no los paraba a la mañana temprano a hora pico, un desastre, la verdad que es un desastre, no, no quiero que vuelva a pasar, no quiero que vuelva a pasar. Osvaldo, no quiero que haya otro Sebastián. Te vamos a pedir un segundo porque vamos a ir, Gabriel, vos estás trabajando ahí donde están las unidades que obviamente son receptoras de la bronca de la gente, pero explícanos un poco porque la escalera es lo que cede. Exactamente. Vos sabés, Sole, que tenemos este tipo de entradas en los colectivos, en las carrocerías de los colectivos y también están las otras, las que tienen el piso semibajo, muchas unidades, hasta puede el chofer activar, bajar la carrocería para que una persona que tenga alguna dificultad pueda hacerlo de una manera más leve, mejor. Bueno, en este caso, esta es una réplica del colectivo del incidente. Obviamente, el colectivo del incidente está bajo custodia judicial, pero para que nosotros tengamos una noción de cómo es la carrocería, esta es la fibra de vidrio, o la fibra, mejor dicho, a la que hacía referencia Cristian. Fíjense, suena como cartón, no es de metal. Lo mismo los siguientes escalones. La víctima estaba subida acá, con la puerta prácticamente cerrada. O sea, no tiene ni siquiera un refuerzo de metal. Nada. Fíjate, a ver, Nico, si podemos. Vamos a tratar de mostrar lo de aquí, es un tanto dificultoso con la cámara, pero para que ustedes vean que esto es liso. La parte de abajo, ustedes van a ver que es lisa, no tiene ningún refuerzo de metal. Podría tener una L, por ejemplo, de metal, pero no, no lo tiene, no lo sostiene eso. Por eso es que iba aquí el joven, subido, con la puerta cerrada. Como ustedes decían, y los choferes lo pueden certificar, estamos con Pablo aquí, con David, el inspector le dio la veña al chofer para que viajara la gente aquí. ¿Por qué? Porque era una hora pico, porque la gente quiere volver a su casa y así viajan habitualmente. se dio justamente este escalón, pero no solamente es que se hizo un agujero, sino que se dio toda la placa, todo el escalón. Es como si se hubiera partido acá y hubiera cedido todo. ¿Qué ocurrió? El joven cuando cede se desploma porque no tiene de dónde agarrarse. Es evidente que... Lo pasa por arriba la rueda de adelante y luego la rueda de atrás. Es evidente, Gaby, que en esos lugares no tiene que viajar gente, pero estamos en la Argentina, los colectivos van repletos porque hay poca frecuencia, entonces ahí termina habiendo gente parada, por eso colapsa. Cualquiera que se haya tomado un colectivo en los últimos tiempos saben que los escalones son ocupados por pasajeros, eso es así. No es una excepción esto, no es algo que pasó ahora y que es raro. No, pasa todo el tiempo. Están tan abrumados de pasajeros que la gente viaja en los escalones. Exactamente. Y fíjense un detalle, el motor está acá, el motor está delante, por lo tanto, el peso del colectivo principal está sobre la parte delantera. La rueda delantera del colectivo ya tiene un peso imposible de sostener para un cuerpo humano. Obviamente, a este joven lo pasó por encima esta rueda y las ruedas de atrás, el eje trasero. Por lo tanto, no le dio ninguna oportunidad. Viajó aquí durante aproximadamente seis cuadras hasta que tomó, como ustedes decían, una cuneta y cedió prácticamente todo. ¿Me equivoqué en algo, Pablo, de lo que cuento o es más o menos así como les contó su compañero? Sí, es así, es así como lo me cuentan mi compañero. Ahora, ¿por qué por qué el inspector cuando el chofer dice que van muy cargados, el inspector dice llévalos igual? No, yo en eso no te puedo decir porque yo manejo otra unidad, pero bueno, en realidad... en esa hora pico suelen viajar así. sí, sí, a mí me ha pasado. No puedo ver el espejo, venimos, tenemos que sacar a la gente sí o sí, pero bueno, porque ellos no ponen servicio. ¿Y es el inspector o la propia gente la que quiere viajar sí o sí? No, no, es la gente, es la gente que quiere viajar. Y sí. Y el inspector, bueno, pero igual queda gente igual ahí, pero bueno, lamentablemente, no sé si el coche estaba en condiciones para salir a trabajar, pero es una vergüenza. Evidentemente no. Es muy triste lo que realmente pasó. Yo lo vivo todos los días eso. Yo a la hora pico también a mí pasa lo mismo, ¿no? A veces no estoy en contra de los inspectores. Ellos no ponen a hacer nada. Ellos, sinceramente, acá en la realidad la empresa tiene que poner colectivo. La empresa, la empresa obviamente, nosotros estamos mostrando esto aquí, Rolando, porque la empresa ahora no está permitiendo ingresar, pero bueno, queríamos tener justamente la imagen de lo que aconteció a partir de esta unidad que es igual a la del incidente. Pero esto no es un caso aislado. Más adelante vamos a demostrarles que esto no es un caso aislado, que tarde o temprano alguna tragedia de estas iba a venir, porque los colectivos, hoy por hoy, el pasaje es caro para la gente, pero dicen las empresas que no es negocio. En instantes les vamos a mostrar qué lógica económica hay detrás de esta tragedia. Pero vamos a hablar ahora de un robo ocurrido en Flores y de cómo la tecnología les juega una mala pasada a los delincuentes. Carlos. Sucedió en Flores un bar que está en una esquina, dos motochorros bajan, dicen, bueno, a robarles a todos. Se meten, miren las imágenes, armados, con una pistola les empiezan a apuntar a todos los comensales, uno, otro, otro, hasta que un hombre se harta, lo contamos siempre, se harta y no me doy cuenta si es un bastón o un palo de una escoba, no se ve bien claro, mirá, un bastón, me parece que es. A los palazos ponen fuga a estos dos cobardes que entraron a robar a este bar, les robaron a todos. Se escapan con plata y los celulares. Llaman rápidamente a la 7C, que es la comisaría que tiene jurisdicción en la zona y ¿qué hicieron? Comenzaron a rastrear el GPS de uno de los celulares que estaba activo y vieron por el mapa todo el recorrido que hicieron estos delincuentes y ¿saben qué? Eran vecinos del barrio porque en Ramón Falcón, ahí muy cerquita, ven cómo el recorrido de ellos paran, le dan, obviamente, aviso al fiscal que autoriza el allanamiento y así termina este operativo. los dos delincuentes presos y ¿saben qué? Tenían antecedentes. Uno por robo, entre tantas otras cosas, y el otro por homicidio. Es interesante saber, Carlos, que cuando la policía quiere, puede, porque viste que en otros casos donde dicen, che, mirá, tengo el rastreador, ya sé dónde está mi computador, ah, no, nosotros sin una orden, no podemos, siempre está el excusa. Pero acá, directamente, quisieron ir y dieron con todo. Completamente, porque en este caso lo que se entendió es que el delito continuaba al tener en su poder todas las pertenencias de los clientes y se veía dónde estaban los delincuentes, pudieron seguirlo. Es un cambio de protocolo de parte de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que tiene que ver con el sentido común. Che, viejo, el celular dice que está ahí adentro, ¿cómo no vas a poder ir a recatar el celular? Y eso fue lo que hicieron, se metieron adentro de esta casa, tengo entendido que encima es una casa que está habitada de manera ilegal, que hay varios, son varios los que viven ahí adentro, pero lo cierto es que estos dos delincuentes después de robar fueron seguidos a través del geolocalizador que tenía uno en los teléfonos, detenidos y recuperaron absolutamente todo lo que habían robado. Y de lo que nos estás contando vamos a Ramos Mejía. Fíjense la astucia de estos delincuentes que saltan la reja y que quieren hacer lo que les venimos contando todas las semanas, levantar una persiana, meterse dentro de una casa, pero no contaban con el perro que estaba en el interior de la vivienda que empieza a ladrar y despierta al dueño. Ahí está, Ramos Mejía, Corredor Oeste, también lugares que vamos a ir. Tranquilo, tranquilo, cuatro saltaron. Cuatro saltaron y fíjate, levantan la persiana, es muy fácil, Roló, incluso detrás de esa ventana estaba la cocina de la casa, pero en un momento los vas a ver que se quedan duros y es que claro, el perro estaba como loco y termina advirtiéndole la situación al dueño. Llevaban guantes para no dar huellas y apareció el pichicho. Esto iba a ser una pesadilla para esa familia de toda la madrugada, de tenerlos atados, de golpearlos, lamentablemente lo que vemos siempre. Diego de Nicolás, estás en Ramos Mejía, te escuchamos. Sí, Soli, fíjate, esta es la avenida Don Bosco, una avenida que a veces es muy transitada, a la noche a veces baja un poquito obviamente la cantidad de gente que circula, pero los delincuentes aprovechan porque a veces utilizan las escapatorias por las grandes avenidas y a veces se valen ellos de lugares como estos. Por ejemplo, esta es la casa, entonces trepan a través de esta reja, trepan a través de la paredita y así como que van ganando los lugares y van llegando hasta quizás la ventana que encuentran más vulnerable y a partir de allí tratan de ingresar a la casa pensando que quizás no había nadie. Pero en este caso, bueno, se encontraron con un perro que estaba muy atento, muy alerta y a veces muchos vecinos piensan que es preferible tener un perro grande que asuste directamente o a veces uno chiquitito y bochinchero que alerte cuando pasen esas cosas. ¿Era bochinchero? Y bueno, aparentemente esa fue la situación en este intento de robo en donde el perro empezó a ladrar y bueno, finalmente el dueño de casa se despertó y bueno, ahí ya le dio la alerta a los delincuentes, los delincuentes obviamente sintieron que había gente, aparentemente el hombre de la casa dijo que estaba armado y ahí, como ustedes ven en el video, los delincuentes inmediatamente empezaron a escapar, pero el perro bochinchero fue indudablemente un elemento clave o una pieza clave mejor dicho, dentro de este robo frustrado. Claro, un perrito que por ahí desde, si estaba afuera lo podían agarrar, lo podían acallar, pero estando dentro de la casa advirtió al dueño que esa fue su función y la verdad lo hizo zafar de una entradera en la que podría haber ocurrido cualquier cosa. Diego, gracias. Hasta luego. Les voy a contar esta historia con las precisiones que hay que dar porque estamos hablando de algo grave, incluso casi uno podría decir es la vida privada pero también es gravedad institucional. El expresidente Alberto Fernández está siendo investigado en una causa por presunta corrupción. Alguna vez lo comentamos acá se lo está investigando a él a su secretaria y a un amigo llamado Héctor Martínez Sosa por haber supuestamente armado un negocio con seguros dentro del Estado. Una cuestión bastante técnica pero cuando van a allanar en la casa y las oficinas de la secretaria que se llama María Cantero le decomisan el teléfono. Cuando abren ese teléfono se encuentran con algo que no tenía que ver con la investigación de corrupción y de seguros sino que tenía que ver con cuestiones de la vida personal del expresidente Alberto Fernández y de Fabiola Yañez su expareja porque ahora se sabe que están separados. ¿De qué se trataba esto? El juez federal Julián Ercolini cuando recibe lo que hay en el teléfono dice esto hay que derivarlo a la oficina de violencia de género de la Corte Suprema y por instancia del juez hace una entrevista con Fabiola Yañez y le dice señora usted quiere denunciar esto que aparece en el teléfono quiere denunciar episodios de violencia de género de los cuales usted habría sido víctima de parte del presidente el expresidente Alberto Fernández incluso cuando estaba embarazada la información periodística dice que en ese expediente reservado lo que hay son fotos un video que demostraría maltrato gritos y los chats que Fabiola le mandaba a la secretaria de Alberto quejándose de estos presuntos golpes estamos aquí con nosotros Juan Pablo Fiorivelo que es abogado justamente de Alberto Fernández y de Fabiola Yañez ¿qué hay de todo esto? ¿qué hay de verdad y qué hay de mito urbano? hola Rolo hola a todo el equipo ¿cómo les va? hola bueno lo contaste muy bien la cronología fue exactamente así vos sabés que no me caracterizo por hacer dibujos ni tapar el sol con las manos cuando hay algún problema se tira arriba de la mesa y hay que solucionarlo hubo una entrevista del juez federal con Fabiola Yañez y a eso nos dedicamos yo estaba totalmente ajeno a este tema me llama el doctor Colini y me dice que se habían encontrado como vos lo contaste de la extracción forense del teléfono de María Cantero que es la secretaria era la secretaria privada del expresidente de la nación encuentran un montón de chat y vinculados con temas de corrupción que está siendo investigado en la causa de los seguros se encuentran y se detienen en esto que es hay unos chats los chats si existen yo doy fe que existen porque me lo ha dicho la propia Fabiola que existen hay fotos dicen que hay fotos y sé que Fabiola le ha mandado fotos en su momento dentro del chat el chat fue producto de una discusión de pareja que hubo muy fuerte entre Alberto y Fabiola sí efectivamente hubo una discusión esa discusión existió ¿estando ella embarazada? no sé en qué momento si estaba ella embarazada tuvieron varias porque hubo una crisis de pareja que derivó después en una separación de hecho están separados pero ¿y las fotos son con golpes? yo no vi las fotos Soler ¿y qué te dijeron? las fotos no las vi hablan de un chat donde hay audios dicen que hay fotos yo las fotos no las vi ni me las exhibieron lo único que me pidió Ercolini que estuvo muy bien a mi criterio estuvo muy bien muy acertado lo que hizo ante la posibilidad de la posible comisión de un delito aunque sea a distancia privada convocar y para eso me contacta para poder convocar a la señora Fabiola Lallani y saber si quería realizar una denuncia o no eso explica por qué no interviene un fiscal de oficio en esto a ver vos tenés dos tipos de delitos básicamente para que la gente entienda tenés los delitos de distancia privada y los delitos de acción pública esto es un delito de distancia privada distancia privada significa grandes rasgos es que si la persona damnificada o que sufre tiene el derecho de accionar lo puede iniciar en los delitos de acción pública es un fiscal que de oficio arranca si fuera una violación por ejemplo una violación puede ser un crimen obviamente o esto esto mismo esto es un delito de distancia privada entonces Ercolini estuvo bien y muy correcto logramos ubicar a la Fabiola que estaba en España estaba residiendo allá la contacto yo le digo mirá te quieren ubicar por este tema te pido por favor que atiendas al juzgado y así fue se hizo un zoom reservado muy reservado si porque fue esto fue el 27 de junio trasciende recién ahora el juez el juez lo manejó muy reservado no se de donde saldrá la filtración tampoco me pongan detective ni en periodista para el lugar salió como está saliendo la filtración de todos los chats que hay en todas las causas pero bueno al margen de eso la audiencia se celebró y se le preguntaron efectivamente usted esto quiere denunciar no yo no quiero hacer ningún pero ella admite que sucedió o sea no estamos hablando de un mito urbano admite la presencia la pelea sucedió en la audiencia no le hacen referencia a le cuentan todo lo que le dicen nos encontramos en una investigación con ciertos mensajes que podrían estar vinculados con un tema de violencia de género esas fueron las palabras como usted como víctima usted quiere que le exhibamos dijo yo no quiero que me exhiban nada yo simplemente cuando le preguntaron quiere hacer la denuncia dijo yo no deseo hacer la denuncia y explicó porque se los mandó la secretaria frente a eso frente a eso se imaginarán todos que la pregunta mía fue existieron los golpes lo primero que le pregunté pero los golpes existieron esto en privado no hay una fuerte discusión teníamos muchas discusiones en ese momento pero me refiero a que los golpes la violencia física en sí no existió claro lo que ya hace un poco de ruido de esto es el tema de las fotos no hay fotos de fuertes discusiones hay fotos de golpes para que se manda una foto en este contexto para mostrar una herida eso me encantaría poder responder yo las fotos no las vi pero y de donde doctor sale que hay cuatro fotos una con un ojo y parte del maxilar superior muy hinchado otra con visibles moretones en el costado derecho del tronco otras con las costillas y otras la axila moratada de ese lado sacado del expediente no es un no es un informe de inteligencia no es un informe de la SIDE o del ministerio de seguridad por eso me gustaría me gustaría son fotos sacadas del expediente que están en el teléfono de cantero ¿quién le mandó esa foto a cantero? te explico me gustaría poder contestarte si yo algo lo vi y darte fe decir si las fotos fueron así 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 estaba vestida una remera blanca y un gorrito amarillo no las vi las fotos porque como se maneja un expediente reservado ni a mí me las mostró el doctor Colín me dijo hay cosas vinculadas que pueden ser con violencia de género la vamos a contactar yo lo que hice fue facilitar el teléfono para que se la pueda ubicar vos en este caso sos como abogado de los dos no es que no hay caso eso es lo que quiero que se quede claro no pero para entender la palabra de quien representas o la postura de quien al no haber denuncia no 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 es la postura nadie yo lo único que hice acá fue facilitar el posible contacto y hacerle entender que yo mismo le dije ¿el Zoom fue privado? a ver Rolo vos me conocés hace mucho 10 años 10 años por lo menos 10 años por lo menos hemos manejado muchísimas causas televisivas juntos si hay algo que yo repudio es un tema de violencia de género lo repudio le haya si el autor sea Rolando mi papá Alberto el papo quien sea eso lo tengo clarísimo jamás me metería en un golpe y no estoy diciendo que las fotos no existan ¿ok? te estoy diciendo pero si ella te dice que no existieron los golpes ¿de dónde salieron esas fotos? bueno no sé eso no me corresponde a mí averiguarlo si esa que en algún momento quisiera denunciar ¿puede? ella puede y el mismo Colín se lo dijo le dijo si usted en algún momento quiere hacer la denuncia la puede realizar ahora frente a esto yo obviamente lo llamé a Alberto Fernández y le dije te quiero ver y quiero que me explícame esto ¿qué es esto? ¿qué dijo el expresidente? el expresidente fue muy claro me dijo y yo no a ver yo tengo y lo hemos hablado a lo largo de años yo tengo enorme diferencia lo mío es un tema técnico no abalo si él fue buen presidente ni me meto por ese lado porque sabés perfectamente que yo igual ni comulgo con la doctrina que él manejó en un montón de temas acá es un tema estrictamente técnico que es lo que yo manejo la palabra del expresidente fue muy clara me dijo yo puedo haber tenido 40.000 errores pero en la vida te juro por Dios que en la vida le pegué una mujer claro lo que pasa es que yo entiendo lo que vos decís pero te voy a marcar una diferencia siendo presidente una sola cosa siendo el presidente que montó déjame redondear por favor me dijo en la vida no Fabiola no le pegué a ninguna mujer en mi vida me dice te pido por favor que entiendas ese concepto yo hablo con una persona me dice no sucedieron los hechos no voy a hacer denuncia y es un tema privado y la otra persona como ocurre con muchas víctimas muchas víctimas yo le ofrecí y se lo dije a ella primero dije si vos te pegó si uno tiene violencia yo mismo te firmo y así mismo se lo dije ese mismo día Alberto lo fui a ver tomamos un café y le dije yo te lo hago muy simple yo como no trabajo para nadie no tengo soy abogado independiente no opero para nadie no me interesa el gobierno no me interesa la política si vos me decís esto y yo me entero que vos le pegaste yo mismo yo mismo firmo la denuncia de Fabián lo que te quería decir es que vos decías así sea Rolando seas vos o sea el Papa Francisco lo que está mal está mal para todos no importa quién lo haga yo te diría que para una persona que fue presidente de la nación que montó el ministerio de la mujer que hablaba podemos hacer un compilado con 500 discursos de él hablando de la protección de la víctima pegarle a una mujer es una cosa aberrante es muy necesario que se aclare esto pero ojalá es muy necesario que no queden ella dijo que no y él dice que está mal ojalá perdón Rolando ojalá que se aclare ojalá que se aclare vos me decís pero vos te vas defendiendo no ojalá que se aclare hemos hecho vos también 40 notas conmigo repudio energicamente una persona que le pegue a una mujer yo vengo de una familia con mucho amor nacido sin repollo salí de la panza de mi mamá me parece indignante lo haga quien lo haga lo haga él o cualquiera de los que estamos acá no importa quién lo hace si tiene poder si no tiene poder si es el presidente de la nación o si es un panadero en un barrio no me importa una persona es una locura y yo no lo voy a avalar de ninguna manera ahora frente a eso le dije con esto de redondeo la pregunta fue concreta y me dijo en mi vida le voy a bajar frente a eso ahí se acaba mi acción como abogado porque no hay margen de error y no hay denuncia esto fue el 27 de junio el Zoom el 27 de junio el 27 yo fui a Comodoro Pi a verlo a Arcolini pero a ver no importa pero unos días antes Fabiola desde España había anunciado que había grabado una entrevista para un documental y dejó trascender ya separada de Alberto que iba a contar su vida como ex mujer y también dejó trascender alguna cosa vinculada al maltrato el tema ese del documental que dicen que va a salir no tengo la verdad no tengo idea vinculado con eso yo me dedico a temas penales y temas legales el tema si grabó un documental dos o tres o qué capítulos tiene o de qué va a hablar la verdad que de eso no tengo idea si sé porque lo vi no te voy a mentir que estaba dando vuelta la versión de que había grabado una nota o dijeron un reality la verdad que no tengo acceso a esa parte ahora rescato la actitud del doctor Colini que pese a haber estar tener una relación un poco tirante recusado Alberto lo recusó y todo bueno justo podría haber hecho otra tomado otra postura sin embargo fue en el Zoom recontra contemplativo empático y le ofreció todas las garantías habidas y por haber para que la persona pueda denunciar ¿vos participaste de ese Zoom? no no participé por lo que te explicaba recién porque fue en carácter absolutamente reservado participó la señora Yáñez participó el doctor Colini y una de las secretarias del juzgado se hizo por Zoom está grabado obviamente y después de eso se plasmó una resolución en la que contado toda la historieta esta se procede al archivo de las actuaciones y esas actuaciones son de carácter reservados y obran en poder de la secretaría del juzgado por eso no tuvieron acceso el resto de las partes porque no es que estaban investigando esto se toparon con esto y frente a esto quisieron hacerlo a mí me parecería excelente que si esto sucedió necesario se aclare y sea denunciado él o quien sea yo no vengo a tapar el sol con las manos porque no no tengo otra cosa que buscar la verdad gracias por venir un placer gracias Juan Pablo bueno atención con esta información urgente a breve pausa a la vuelta nos vamos a enterar como este lunes negro de los mercados de las acciones del mundo pega en la argentina y que consecuencias va a tener como yo la atención 24-7 de Galicia está cuando la necesitas todos los días las 24 horas de día de noche feriados siempre hay alguien que te atiende atención al alcance de tu mano nunca mejor dicho y la información urgente la trae el señor Gonzalo Sorbo que entiendo está bien acompañado Gonzalo contanos Sole Rolando para para esperen un segundo mirá Maligno mirá esto esto fue el martes mirá ¿qué te parece? todos andando en bicicleta nuevos realmente nosotros obviamente es feliz de ver gente nueva pero soy yo ese ¿sos vos ese? soy yo ¿a vos te parece? mirá vos vos pareces rápido entonces esto fue el martes ya estás engañando gente Sorbo yo les decía todo yo les decía todo Maligno mañana sale campeón y mirá mirá lo que tengo acá mirá ahí un poquito más grande no importa escuchame una cosa felicidad absoluta no 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 es algo que no lo podemos creer obviamente por dentro tenemos una felicidad increíble que no la podemos ni expresar pero es también real de que nosotros no somos conscientes de todo lo que logramos vemos la medalla por supuesto la veo acá pero no sé bien todo lo que significa obviamente sé que sacrifiqué un montón de cosas viví lesionado todo lo que di que hay mucha gente que lo sabe mi familia y demás pero no estamos todavía conscientes de que está pasando cuando eras pibe era chiquito BMX no era un deporte olímpico ¿con qué soñabas en ese momento? no no obviamente cuando era pequeño siempre vi las olimpiadas y entonces quería llegar a ser un deportista olímpico claramente que sí pero bueno después continué con el BMX freestyle sabíamos que no era olímpico pero bueno también dentro del mío en algún momento sabía que iba a lograr algo grande no sabíamos qué ni cómo ni cuándo pero sí en algún momento soñaba como decir che soy atleta olímpico y hoy en día lo logramos logramos y tenés la de oro Rolo Sole lo tienen en vivo está conectado esperen un segundo antes de todo tenéme el micrófono tenéme el micrófono maligno esta va para vos ¿qué querés que te diga? pobrecito maligno yo te voy a dar esta sabemos que diste notas todo el día que estás súper cansado y que nos esperaste queríamos felicitarte nos encantó conocer tu historia conocer a tus viejos ese día que estuvimos charlando con ellos y fue hermoso pero felicitarte a vos por todo lo logrado la nota el día anterior había nenes de 6, 7 años que yo decía ¿con qué soñaste? con ser el maligno esa cosa ya me sorprende 6, 7 años en ese sentido también cuando me refiero de que hay cosas que quizás de ahora en adelante cambian y no las iba a comprender a dimensionar para mí obviamente ser un ejemplo para los niños es increíble por eso trato de hacer las cosas lo mejor posible para no fallarles pero nada ojalá que verlos muy pronto a todos en general me gustaría hacer mucho show en diferentes lugares en la escuela y demás para difundir nuestro deporte y para conocerlo para que vean que nosotros somos uno más hermoso hermoso mensaje a comer a disfrutar con la familia gracias gracias por esperarnos también gracias Maligno gracias por la nota dejame el micrófono la medalla es toda tuya Soler Rolando lo tuvimos nos aguantó un fenómeno un capo total campeón del mundo campeón de las olimpiadas acá está no, no llévatela que no te despegue que no te la cambie te la cambie ahí está chau chau Maligno chau Maligno gracias bueno y de esto hablamos ¿no? de cuántos avisos se puede dar para detener a una persona para tomar recaudos antes de que terminen fatalidades como la que te acabamos de contar y si se ponen a pensar este es el caso una persona que no se sabe bien si está en situación de calle pero al parecer sí que está con sus dos hermanos que generan tantos episodios violentos le pegan a vecinos rompen cosas le han pegado a un perro pero una patada a un perro lo viven deteniendo y esto es algo importante y a destacar lo vive deteniendo la policía pero ¿qué hace la justicia? lo libera la policía detiene la justicia libera evidentemente creen que esto puede tener un final feliz pero no nosotros sabemos que estas historias con tantos avisos siempre terminan mal el tema es que nadie sabe agarrar esto a tiempo Javier Hermoso estás con esta historia que si no me equivoco ocurre en 11 y si todos sabemos que el barrio de 11 es muy difícil es complicado por todo lo que representa ¿no? y no solamente las dos personas con las que vamos a hablar ahora sino que son muchos los vecinos que están padeciendo a estos personajes y no desde ahora sino que desde lamentablemente hace bastante tiempo porque primero uno se puede bancar que por ahí salgas de tu casa o de la oficina y te encuentres con el tacho de basura todo tirado en la puerta de tu casa pero ya cuando te tiran botellas de vidrio hacia el balcón donde vos estás viviendo o te amenazan con cortarte la garganta la cosa ahí se empieza a complicar y este es el panorama de al menos dos de muchos vecinos estos chicos tienen las agallas o tienen lo que tienen que tener para poder denunciar pero hay mucha gente que no puede porque tiene muchísimo miedo porque ya han pasado muchas vicisitudes en el caso de Brad y en el caso de Diego han pasado esas vicisitudes pero quieren denunciar porque no lo soportan más ¿es así? es verdad nosotros estamos soportando esta situación desde diciembre del año pasado son varias cosas que pasan acá la violencia las amenazas que estamos recibiendo ahora y por todo lo que está pasando en la zona y en el barrio nos motiva a hacer las denuncias tenemos miedo nos amenazaron de muerte nos gritaron que nos iban a cortar el cuello por ejemplo pero yo no voy a dejar que los delincuentes me ganen voy a seguir con estas denuncias y voy a seguir diciendo lo que es correcto lo que hay que hacer no se puede vivir de esta manera acá hay que cambiar lo que está pasando en esta zona y por eso estamos acá pidiendo eso Brad Diego ¿cómo hacen ustedes ante una situación así? porque ustedes van a hacer la denuncia y tardan más en hacer la denuncia que lo que tarda en salir de esa presunta detención de estos agresores así es bueno lo que pasó el sábado fue una amenaza de muerte te voy a cortar la garganta y la verdad que nos sentimos bastante frustrados porque tardamos más nosotros en la comisaría que nos dicen el señor el delincuente ya está en la calle otra vez volvemos a la casa y lo tenemos parado en la puerta de la casa no entendemos cómo eso es posible cómo la justicia permite eso nos invito a ponerse los auriculares así interactuamos con los chicos pero Javier mientras tanto contanos es una persona que está en situación de calle de qué se trata es un dealer del barrio de qué estamos hablando y bueno esa es la gran pregunta Roló no se sabe si vive en situación de calle si vive en algún departamento si vive en alguna casa tomada si vive con más gente son un grupo de hermanos qué se sabe Brad son tres hermanos que viven en esta está confirmado son tres hermanos tres hermanos nos han dicho esto los vecinos algún policía son tres hermanos que supuestamente vivirían por la calle Tucumán acá cerca y ellos lo que pasa es que atraen un grupo de personas acá que dejan la zona destrozada con latas de cerveza por todos lados las botellas rotas con la violencia que también atraen estos grupos consumen estupefacientes atraen una cantidad increíble de inseguridad para todos para nosotros dos especialmente porque lo vivimos sino también los mismos vecinos que están en esta cuadra que caminan por esta cuadra los comerciantes acá en frente por ejemplo han dejado basura pilas de basura en frente de esta puerta acá o sea todos nosotros que pasamos por esta zona pero qué cosas a ver estamos viviendo amenazados vemos en un video se ve claramente que revientan a un perro de una patada rompen todo qué cosas se pelean entre ellos acuchillados claro qué cosas hacen qué cosas hacen ellos ellos sí ellos es el consumo de alcohol y o sea están drogados todo el día están borrachos todo el día sí es lo que parece es lo que parece sí ellos lo que pasa es que los tres hermanos trabajan en esta zona y después se quedan a la tarde luego del día laboral vienen todos los amigos toman alcohol consumen estupefacientes y después hay un descontrol total de toda la zona y puede pasar que hay una pelea a veces nos tiran botellazos nos gritan cosas hasta los ataques a veces son homofóbicos nosotros somos somos de la comunidad o sea es acá un control total de la zona y llega un punto que uno uno se pregunta por qué hay que vivir así o sea por qué unos tipos que arman una ranchada y maltratan a todo el que pasa por ahí molestan este por qué hay que vivir así nadie le puede decir che viejo recatate no podés hacer esto en plena calle es una muy buena pregunta hemos hecho la pregunta en todos lados ante la comuna ante diferentes autoridades debo decir que la policía nos ha ayudado un montón con lo que pasa acá pero también están sobre demandados por la cantidad de trabajo que tienen ellos y es difícil y yo te diría que hay que acostumbrar que lamentablemente en la argentina la justicia no funciona hasta que no hay un escándalo o hasta que no hay un muerto mientras tanto siga siga así nos sentimos lamentablemente y no es no es correcto en mi opinión que deberíamos tener que esperar para que nos hagan algún daño claro para que alguien actúe nosotros acá lo que necesitamos es que el ministerio de seguridad ponga efectivo policiales en la zona entendemos que es difícil vamos a todas las reuniones con los comisarios entendemos que no hay suficientes pero tenemos que buscar la manera porque no es justo que los vecinos tengamos que soltar esta violencia pero aparte perdón Javi a ver más allá de la nota digo vamos a vamos a hablar concretamente de lo que es 11 después de las 6 7 de la tarde la verdad que uno tiene la sensación de que es muy peligroso se ven las calles muy oscuras los vecinos nos cuentan todo el tiempo esa sensación de que te puede pasar cualquier cosa ¿cuántas veces hicimos las casas tomadas que venden cocaína a la vista? bueno y tenés a estos pibes que están totalmente drogados alcoholizados con un cuchillo en la mano haciendo destrozos y vos podés hacer prevención la policía lo detiene porque están haciendo desmanes en la vía pública pero andás a salir por esas veredas con estos chicos en la calle pero si la policía los detiene y la justicia los suelta estamos en un cuento de nunca acabar la policía arriesga su vida me parece si ese es el tema chicos perdón ese es el tema me parece que la policía actúa de hecho Brad y Diego recién nos comentaban que ellos tardan por ahí más en que les tomen la denuncia y cuando salen es porque ya se fueron los que habían sido detenidos o demorados pero un cachito Javier vamos a ver mientras tanto vamos a ver con audio los videos que graban los vecinos de los incidentes a ver si los podemos escuchar hay que preguntarse también por qué la policía tiene que terminar intermediando como si fuera un referee de box entre las peleas de los marginales borrachos y contemos que hubo episodios donde un policía terminó muerto por un personaje de estos que totalmente drogado o con un cuadro de salud mental saca un cuchillo y se lo clava es muy complicada la situación por eso no se entiende como la justicia no acompaña esta tarea policial de arriesgar la vida ahí vemos otro video un desastre un desastre en la calle otro video después de una pelea sangre por todos lados la pelea o sea la pelea en el medio de la calle o sea mientras tanto el 11 de día es un hervidero de gente resulta que la gente sigue pasando y los tipos están trenzados ahí en una pelea a ver esto de día y volvamos ahora a lo que yo te decía Javi al punto donde estás vos yo no sé si es un efecto de la cámara que da muy oscuro pero realmente se siente una cueva de lobo donde estás ahora imaginate si a eso le agregás porque chicos son las 7 y cuarto de la tarde ni siquiera las 7 y cuarto de la tarde si le agregás a una persona que te asuste de esta manera y si la verdad que si tenés lugares donde por ahí tenés un poco más de luz donde la copa de los árboles no es tan grande y no tapa tanto las luces de las calles como lugares donde no fijate si yo me voy por Pasteur para abajo hacia el lado de Rivadavia tenemos las veredas que lamentablemente están bastante oscuras por ahí alguna que otra tiene un poco más de luz pero la sensación de soledad y de miedo en horas de la tarde noche aquí por la zona de 11 se cumple sinceramente hay dos tipos de peligro para no generalizar una cosa es la inseguridad que te puedan robar y otra cosa es la inseguridad de la marginalidad de que vos pasás por una ranchada están los tipos borrachos fumados no sabés si uno piensa que lo miraste mal y te metes un botellazo o arranca una pelea por cualquier cosa son dos tipos de inseguridad diferentes la otra bueno el delincuente está preparado para atacar y robar los otros son ostentosos están ahí haciendo de patrón de la vereda si claro sin dudas ellos se toman la calle toman la vereda como si fuera de ellos y hacen todo lo que se veía en esos videos incluso hasta lo que pasó el fin de semana sábado 11 de la mañana explota de gente esta zona imagínense que uno le grita a un vecino te voy a cortar la garganta con la violencia inusitada que genera esa frase y con todo lo que hay con todo lo que hay antes con toda la con toda la violencia que hay antes bueno así es como están viviendo muchos de los vecinos entre ellos Diego y Brad que son en este caso quienes denuncian pero hay muchos detrás de ellos bien Javi agradecerle a los chicos porque por supuesto este trabajo y el involucrarse es lo que hace que por ahí la cosa empiece a cambiar gracias a vos por el recorrido como veíamos en este caso la marginalidad más la pobreza más la droga más la calle es un cóctel explosivo lo que falta es por un lado algún tipo de legislación efectiva para separar a los tipos que cometen delitos violentos pero también alguna legislación efectiva para tratar a los adictos o a los que tienen problemas de salud mental falta entonces cada vez que hay un episodio de esto lo podemos contar una, dos, tres, cuatro cinco veces hasta que pase algo grave por ejemplo este episodio una persona que anda desnudo por los balcones en plan exhibicionismo y no va a pasar nada con él Carlos no va a pasar nada con él hasta que le termine reventando la cabeza a alguien que pase caminando por abajo porque desde el tercer piso de su departamento desde el balcón y desnudo además tiraba cosas para abajo entonces un poco lo que contaba Rolo también estamos hablando de un exhibicionista ¿esto que es Belgrano? en Belgrano en Belgrano Zapata y Olleros es esto y es un departamento caro quiero decir se cree ahora está investigando la justicia se cree que puede ser un departamento de alquiler temporario todavía esto no está confirmado que loca está la gente hermano claro pero lo cierto es que hay un hombre desnudo en el balcón y hasta acá podemos hablar de un tema de un paciente psiquiátrico porque la policía logró entrar al lugar el hombre se termina calmando y le permite el ingreso a los efectivos de la policía de la ciudad porque fijate el revuelo en la calle esto es Cabildo y Olleros hay una cadena de hamburguesería muy importante una estación de servicio de enfrente acá en esta esquina hay un bar que siempre por eso te insisto ¿por qué por un tipo que está loco o pasado de merca tenés que bancarte estas cosas? bueno es algo la legislación va a tener que hacer porque continúan estas cosas ustedes saben que después de la pandemia el tema de la salud mental se disparó de una manera exponencial hablamos de muertos en las calles en manos de una persona con antecedentes psiquiátricos hablamos de policías asesinados por gente que está mal de la cabeza y en este caso ahora mirá la cantidad de gente que había este loco que estaba en el balcón tiraba cosas para abajo y lo que siempre se dijo ahora se ve lo que se suponía que iba a pasar después de la pandemia de la cantidad de problemas de salud mental que va a dejar la pandemia bueno es lo que nos pasamos contando todos los noticieros y seguramente esto no sea de salud mental pero es de una maldad extrema y digo extrema porque en términos de violencia contra los animales pocas veces vi algo tan espantoso como lo que nos traes Mercedes exactamente Sole Luis Sebastián Galarza el sargento Luis Sebastián Galarza es quien manejaba este patrullero digo bien el Alejandro Col ven ustedes la verdad que la imagen es clara porque lo ve no es que no lo ve o venía a gran velocidad en situación de una persecución nada lo ve lo pisa frena y sigue su rumbo no se termina de entender el comportamiento de este sargento una bestia una bestia una persona que merece lo peor y uno empieza a buscar la historia de esta perrita Matilda fue rescatada hace muy poquitos días por sufrir maltrato dentro de la vivienda donde estaba por uno de los vecinos de allí estaba justamente ¿sabes lo que pensás Mercedes con esto? ¿a quién le damos un uniforme y un arma? porque como tiene la cabeza de quemada ese tipo para hacer una cosa una salvajada acomodó la rueda apuntó frenó y la pisó sabiendo que la perra se ve que estaba mal y no se podía escapar exactamente eso es lo que dicen los vecinos porque muchos de ellos estaban aquí presentes y el video es más que claro lo cierto es que hay una investigación en curso es la UFI que está investigando qué fue lo que quiso hacer este sargento atropellando a Matilda los diarios de todo el mundo hablan de un lunes negro esto comenzó con la caída de la bolsa de Japón provocó un efecto contagio algunos dicen que es porque temen que haya recesión en los Estados Unidos pero en el mundo de los mercados globalizados ya sabemos alguien se refía en la otra punta del planeta y nosotros que somos débiles débiles de papeles débiles de reservas nos engripamos y aquí en la Argentina se disparó el riesgo país cayeron las acciones más y los bonos más que en otras partes del mundo señor Carlos Burgueño ¿por qué? pero bajó el blue digamos todo ah bueno digamos todo ojo eh a ver un viejo dicho dice cuando dos osos se pelean el que pierde es el piso ya que no saben quién está en el piso si nosotros bueno a ver primero ¿qué pasó? empecemos por Japón que la bolsa de comercio de Japón como cualquiera puede prever o analizar es de la más conservadora del mundo cayó el 12% un desastre en una jornada ¿por qué? a ver si les resulta conocido esto que voy a contar Japón tenía tasas de interés negativas o sea vos sacabas un préstamo prestaba la plata barata barata cero ¿para qué? para invertir en una fábrica bueno ¿qué hacía un calvo cualquiera allá en Tokio? siempre calvo siempre un calvo un inversor un inversor nato sacaba la plata de un banco compraba acciones títulos de países emergentes esperaba un mes las vendía y devolvía el crédito o sea timba carry trade dicho así timba carry trade así no puedo seguir un rulo una especie de rulo un rulo un rulo ¿qué hizo? un rulo de mucha plata calvo esos datos pasalos bueno bueno los hacían Tokio calvo es un señor sofisticado bueno ¿qué pasó? las autoridades japonesas vieron que calvo la hice una vez dos veces tres veces subieron la tasa de interés de manera sorpresiva ¿qué pasó? salieron todos a vender de manera automática y rápida pero era medio obvio se derrumba la bolsa de comercio de Tokio en un momento y ahí sí esto puede ser una cuestión contra los timberos claro pero ¿qué pasó? el mundo desde la semana pasada está preocupado por otro dato que es la economía de los Estados Unidos la recesión la posible recesión de Estados Unidos comparado con nosotros no es una red es a ver comparado con nosotros le subió menos lo que esperaba la generación de empleo acá imagínate decirle vengan para acá que le contaba pero perdón ¿sabés un dato que preocupó de la economía de Estados Unidos? la semana pasada en los últimos 10 días las empresas tecnológicas que cotizan en una bolsa que se llama Nasdaq empezaron a presentar balances presentó su balance trimestral Apple y resulta que vendió iPhone 13 menos de los que preveía no que vendió mal claro vendió menos menos de ahí empezó toda una serie de conclusiones porque había otros balances que tampoco daban tan bien bueno al final estamos a punto de entrar en recesión algunos creen que hubo una burbuja en las tecnológicas con la inteligencia artificial bueno con inteligencia artificial se van a ir para arriba como la guita no viene entonces bueno pero nosotros en Argentina estamos lejos de la inteligencia artificial de estas discusiones de la alta sofisticación pero acá los bonos y las acciones se fueron se fueron a pique pero que dijo el vocero presidencial que sigue siendo un optimista da tranquilidad para eso está el vocero presidencial Manuel Adorni da tranquilidad un optimista un alegre nos deja tranquilos diciendo cosas como esta parece que todos estamos mirando lo que pasa en el mundo siempre lo miramos no nos es ajeno menos aún en una Argentina que quiere estar cada vez más más incorporada al mundo al mundo moderno de todas maneras nosotros tenemos claro lo que estamos haciendo y nada de eso va a afectar nuestro camino tenemos claro lo que estamos haciendo pero siguen vendiendo dólares que es lo más preocupante lo mismo dice la Fed pero yo te voy a decir algo polémico sí tú puedes menos mal que hay cepo claro un día como hoy sin cepo seguiría todo todo el mundo va a sacar toda la planta porque lo primero que se vende en un día como hoy son mercados emergentes como el nuestro si vos tuvieras hoy la libertad absoluta de vender posiciones en pesos comprar dólares e irte de la Argentina hoy hubiera sido una estampida bueno cepo no hay cómo nos afecta esto a nuestra economía los que no tenemos acciones qué sé yo los que perdieron no entendemos mucho lo primero que pasa es que de continuar esta crisis financiera es una crisis financiera todavía no sabemos si Estados Unidos entró en recesión o no lo que tenemos es una crisis financiera si esto se extiende en el tiempo la salida del cepo también porque vos no tenés salvo que firmes el acuerdo que te pide el fondo monetario que incluye una devaluación exactamente y no solo la salida del cepo sino la devaluación y si finalmente el gobierno tiene que devaluar porque están devaluándose otras monedas en el mundo entonces ahí sí hay que mirar lo que puede pasar con el pase a precios ya sabemos devaluación en Argentina es simónimo de llamarada inflacionaria en estas circunstancias en este esquema no puede devaluar Argentina porque las consecuencias son peores que la solución pero es lo que te pide el fondo entonces por eso no hay acuerdo con el FMI por eso el FMI no pone plata y por eso el FMI no pone plata entonces ¿con qué se especula o se analiza? con que eventualmente el gobierno puede conseguir plata de otro lado con otro inversor con otro prestamista pero eso de buscar plata es una tarea menor burgueño porque lo importante es el amor el amor el amor bueno pero con guita es mejor no pero el amor lo importante es el amor el presidente yo no creo en esto yo no creo en estas relaciones que se cuentan antes de concretarse no creo bueno ¿ya se concretó? no no ¿qué sabemos? se contaron antes de concretarse ¿ya se concretó? ¿cómo vos vas a contar un amor antes de un beso? pero no pero si Ambrosino lo cuenta es a ver ¿usted Ambrosino cree en este amor? yo no creo en este amor yo no creo no creo básicamente en el amor pero en este amor tampoco estaría creyendo demasiado porque este van entregando capítulo por capítulo la novela la novela cuenta todo en tiempo real está haciendo un reality básicamente en cualquier momento lo filma primero arrancó con la entrevista en su programa donde le tocaba el brazo en ese momento todavía Milei de novio con Fátima Flores por eso se abre se habla de una cierta bronca entre ellas dos por lo menos algunos celos de Fátima en ese momento después vino la invitación al Teatro Colón por supuesto y ¿qué pasó después? un llamadito y la tercera cita esto lo podríamos llamar como la tercera cita y en esta tercera cita recién hubo como un chape y en esta tercera cita es el presidente Largui por favor pero eso más respeto a la investidura pero escúchame yo lo respeto pero que no anden contando sus cosas sus besos ah como no lo vimos subido al escenario con Fátima Flores y eso no era un beso era un chape pero de aquello o sea se veía la lengua que te atravesaba hasta la nuca pero si no tampoco los detalles más respeto a la investidura presidencial bueno pero yo hablo de Fátima no hablo de presidente en todo caso pero vamos a ver lo que decía Yuyito González hoy a la mañana en su programa con respecto a su cita con Javier Midell hasta la una y media de la mañana así que mucha charla todo muy lindo todo muy ameno mucha comunicación la verdad que estuvo muy bueno estaba pendiente la cena y bueno se dio se pudo hacer estuvo precioso todo o sea después de esto continuará continuará después de esto esta es la etapa exclusivos bueno no llegamos a hablar de tanto pero después te cuento dale dale si aparece alguna otra noticia te cuento pero quedó en quedó el canal de comunicación abierto quedó el canal de comunicación abierto y que entendiste Frosino el canal abierto que el canal abierto claro en qué sentido pará hay una parte donde dice está muy bueno te desconozco no 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 hay una parte donde dice continuará y esto continuará o sea todo eso además lo contó ayer en el rumrum del espectáculo que terminó la cita en un beso por lo menos ya pasó a la primera base beso sentido común un romance presidencial está se calla secreto bajo siete llaves mira si va a estar esto con minuto a minuto y hoy me dio un beso y me llamó y nos mandamos whatsapp salvo que quieras promocionarlo salvo que estés el amor salvo que quieras promocionar el amor por favor como vas a decir que esto es prensa en un mundo tan tan hostil para una pantalla por la galería yo digo que hay gente interesada en mostrarlo al presidente no solamente como amoroso con los perros una fuente me había dicho en enero cuando se iba a pelear con fátima flores bueno ah si vidente no que vidente no no que vidente evidente me dijo no esto en dos meses se termina pero uno dice tira dos meses se terminó viste las casualidades de la vida no sé si producción arriba pueden mostrarnos la remera que se puso yuyito de casualidad eh absoluta absolutamente de casualidad ni lo pensó o sea lo tenía puesto en el perchero como ella dijo ahí la estamos viendo una remera que dice amor en todos los idiomas amor 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 bueno de menos a más chicos de menos a más siempre siempre con el amor ahora si contó está muy charlado esto está muy charlado está muy contado si contó la tercera cita con todo el beso dicen que continuará vos decís que tienen su primera noche y lo vas a contar acá por favor no te pido y lo lógico sería yuyito que cuentes la primera noche donde tienen su primera relación sexual la investidura amor sí no la investidura bueno pero la relación sexual la tiene el presidente la investidura la todo soledad la tuvo que está embarazada no queremos saber tanto no queremos saber tanto estamos en plena corrida financiera de ustedes bueno vamos a hacer una pausa y a la vuelta Rolo nos metemos en lo que está pasando ahora en Estados Unidos con algunos argentinos claro están varados y esto no sucede uno tiene la costumbre de quejarse de aerolíneas argentinas no no esto sucede con una aerolínea americana que dejó a más de mil pasajeros que tenían que venir aquí a Buenos Aires varados en Miami y en New York sabíamos que traer un hijo en ese momento no iba a ser fácil pero la verdad es que nos cambió la vida a todos ya no nos juntamos a comer en lo de mis viejos ahora nos juntamos en lo de los abuelos 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 a comer en lo de los abuelos